Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En varias partes del mundo los animales han dado de qué hablar. Ya ve usted lo que ocurre ahora aquí en el Cerro de la Estrella y en todo el país. Estamos con los perros, esto es esta palapa. Bueno, también el rescate de dos cachorros en un pozo, un alce que cayó en una alberca, hasta un calamar gigante de casi nueve metros. En Chile un rescate muy especial se llevó a cabo. Dos cachorros que estaban atrapados en un pozo de alquitrán fueron salvados. Equipos especiales lograron con cuerdas y tras varios intentos sacar a los cachorros del pozo. Después los rescatistas procedieron a limpiarlos y a darles atención médica. Y tal parece que este alce tenía ganas de darse un chapuzón. El animalito cayó a una piscina tras pisar su cubierta, provocando que quedara atrapado. El hecho ocurrido en Estocolmo provocó que cuerpos de rescate sacaran al alce de la alberca, no sin antes tener que lidiar con el mamífero. Por fortuna llegaron, ya que más tiempo en el agua helada pudo ser mortal para el animal. Y en India este elefante se salió completamente de control. Así es, al menos una persona resultó herida después de que este paquidermo causara tremendo alboroto en campos de agricultura. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!